Buenas tardes, me encuentro con la profe Yuli, docente de castellano y le agradecemos a ella porque nos va a comentar un poco de cómo ha sido su experiencia como docente de castellano. Entonces, profe, en su amplia trayectoria como docente del área de castellano, ha observado niños con dificultades en el proceso comunicativo. Buenas tardes, primero que todo, muchas gracias por tenerme en cuenta. Y claro, en los años que llevo como docente, en mi trayectoria he encontrado muchos niños con dificultades en el proceso para comunicarse. En especial, sobre todo en la parte escrita, se les dificulta un poco y también a ratos de pronto un poco reacios o les da pereza escribir. Ya en la parte oral, pues, ya se les facilita un poco más. Ahora también por los medios de comunicación, a los que tienen acceso a los niños, entonces eso también les facilita que tengan facilidad para expresarse ante los demás. ¿Cuáles técnicas o estrategias ha implementado para lograr que los niños tengan un poco más de habilidad en cuanto a su comunicación oral en el aula? Bueno, primero que todo, dentro del aula de los niños hay que darle la confianza para que se expresen sin timidez, sin de pronto a que vayan a hacer burla de sus compañeros. Entonces, lo primero que hay que infundir dentro del aula es el respeto hacia la parte oral de los compañeros. ¿Cómo se ha impulsado? ¿Cómo se ha motivado? Pues, teniendo en cuenta los pensamientos de los niños, teniendo en cuenta sus temas de interés, lo que a ellos les gusta en el momento en que se da un tema, que ellos expresen, que ellos digan lo que piensan, lo que saben acerca de ese tema, tener en cuenta sus conocimientos previos y lo que quieren hablar sobre determinado tema. Bueno, como docente del área de castellano, ¿cómo logra integrar las cuatro habilidades comunicativas en el desarrollo de la clase? Es decir, que los niños puedan leer, escribir, hablar y escuchar con fluidez. Bueno, se ha tenido en cuenta para las clases pequeñas actividades, pero que son de gran beneficio para los niños. Por ejemplo, hemos trabajado en casa, que interactúen, por ejemplo, con la mamá, que la mamá cuente cómo se hace una receta, que ellos observen cómo se hace la receta. Entonces, los niños ya, según lo que ven, según lo que hablan con sus mamás, pues, entonces, los niños escriben cómo deben hacer la receta. Van al colegio, hablan esto con sus compañeros, lo dicen en la clase y también lo leen, también lo leen para que puedan los demás niños saber en qué consiste la receta, en qué consistía la tarea, pues, también fomentar la lectura a los niños. No solo con este tipo de textos, sino con otros tipos de textos, por ejemplo, noticias de actualidad, que hablen sobre sus deportes favoritos, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre programas favoritos. Es decir, tener en cuenta primordialmente los intereses de los niños y sus gustos. ¿O sea que usted considera que es importante la práctica de la lectura para fomentar en mayor medida la expresión oral de los niños? Claro, es muy importante. La lectura es base fundamental en todas las asignaturas del conocimiento. Cuando los niños leen, aumentan su vocabulario, se abren al mundo, encuentran palabras desconocidas, pueden preguntarle al adulto qué significa esa palabra, o ellos mismos, según la edad que tengan, pueden averiguar el significado de dicha palabra, pueden también con la lectura aumentar su vocabulario, ya lo dije, su léxico, también aumentan y fortalecen la parte ortográfica, que también es muy importante para la escritura. Mi profe le agradezco mucho su colaboración, teniendo en cuenta las pequeñas debilidades que encontré en la clase que observé, porque realmente los niños se nota que han tenido un buen proceso de formación en sus habilidades comunicativas. Sin embargo, pues hicimos una revista que contiene unas estrategias metodológicas para que usted aplique en el aula, para que los niños, especialmente los que tienen debilidades, puedan tener mayor confianza y puedan expresarse de una forma mejor. Entonces, esperamos que les sea útil. Bueno, muchísimas gracias por ese material, claro que sí, claro que lo tenemos en cuenta. Cualquier apoyo, cualquier ayuda que nos podemos dar entre nosotros es importante para aplicar dentro del aula y pensando en fortalecer los procesos comunicativos de los niños. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Hasta luego.